La Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa invita a la conferencia Letras en Tacones por Mujeres que Escriben Descalzas, donde participan seis talentosas escritoras mexicanas, todo esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. Elisa Morales Rodríguez, presidenta de AMGE, explicó que el deseo de capacitarse, así como también fortalecerse tanto a nivel personal, es lo que motiva la organización de este tipo de eventos por parte de AMGE, mismo que se desarrollará el 19 de marzo en el Instituto Senda, a partir de las 3 de la tarde, y donde la inversión será de 400 pesos. Vamos a tener a Adriana Esteva, a Rayo Guzmán, a Marta Carrillo, Elisa Puente, Denisse Ramos y Ana Gofín, todas famosas escritoras, profesionistas, mujeres de lucha y que han logrado hacer historia de alguna manera. Nos van a compartir lo que cada una tuvo que hacer, cómo aprendieron a caminar descalzas. Sus conferencias están pensadas en comunicar desde la vivencia hasta lo íntimo. Ellas también nos van a ayudar a fortalecernos en nuestro crecimiento personal y también como profesionales. Entonces yo creo que este tipo de conferencias siempre nos vienen a enriquecer y vale la pena darnos el tiempo para irlas a escuchar. Tras informar que el evento es para el público en general, Morales Rodríguez señaló que hay un tiempo limitado y que parte de las ganancias que se obtengan serán destinadas a organizaciones de la sociedad civil. Está Casa Betania, está también la Asociación de Mujeres que Tienen Problemas de Cáncer y está por sumarse una asociación que asiste a personas indigentes. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para Noticias TEP, María Celeste Rivera.